Adelante, Julieta, contanos. Así es, compañeros, en estos momentos en rueda de prensa, el precandidato Jorge Gandini, ya le consultaremos algunas cuestiones. ...una dirigencia sindical, pero no representa a la gran mayoría nacional que apele a ellos. Jorge, le consulto, estamos en vivo para TV Ciudad. ¿Cuál va a ser el eje del lanzamiento de esta campaña de la 250 Movimiento por la Plata? Bueno, aquí vas a ver dirigentes de unas 22 agrupaciones que adhieren a la 250, pero que sacan sus propias listas. Yo lo decía recién, el yo puedo fue un disparador, fue un provocador, fue un motivador de mucha gente que vino y decía, yo también puedo. Y sacan sus listas. Todos los que ves acá, hay como 20 o 22 listas que nos van a acompañar por ahora. Hay otras que lo están pensando. Varias encabezadas por mujeres, yo lo voy a decir, es en la cuota en la que yo creo, la oportunidad, el asumir el lugar. Y ese va a ser nuestro inicio. Venimos desde abajo, salimos desde el pie, no tenemos ni el poder ni el dinero de otros, pero tenemos esa fortaleza de los blancos que es capaz de sorprender a cualquiera porque nos movemos en todo el territorio y porque la fuerza nos sale de la convicción. Y acá hay militancia. Y los guionistas somos militantes y nos van a ver en todos lados, con humildad. Capaz que con banderas un poquito más baratas que otros, verán cosas menos compradas y más hechas, verán gente pintando con sus manos, pero nos van a ver en la cancha. Eso es por la patria, eso es el guionismo. Y eso es lo que nos va a ayudar a ganar. Todos, todos, cada uno en su lugar, compitiendo con la izquierda, porque el país tiene una bifurcación de caminos, o regresa o sigue. Y eso es lo que tiene que elegir la gente. A eso estamos ayudando. Usted había dicho recientemente en una entrevista que Aires Fresco, por ejemplo, estaba siendo muy hegemónico dentro del Partido Nacional. ¿Cómo afecta esa hegemonía a los otros sectores? Si son hegemónicos es porque los dejamos crecer. Nosotros también se nos murió la arañaga, ahí quedó un agujero, ¿no? Que tenemos que llenar. Lo que no se puede es creer que siendo mayoría se puede hacer cualquier cosa. Cuando el partido tuvo que elegir su directorio, nos invitaron a lista única. Y nosotros dijimos, no, no hay lista única en el partido, no hay una voz única. Teníamos 16 convencionales, sacamos lista, nos votaron 90. Algo pasó, algo pasa. Hay en la base del partido la necesidad del pluralismo, de la amplitud. Y yo creo que es lo que va a pasar. Pero nadie se puede enojar porque haya otras corrientes. Por el contrario, lo hacen grande al partido. Y si Airefesco cree que va a ganar, entonces tiene que entender que a lo mejor los ayudamos a ganar. Cada uno en su lugar. Y si les toca perder, tendrán que ayudar. Así funciona un partido como el nuestro. Recientemente la Corte Electoral aprobó la coalición republicana algo de lo que has hablado varias veces. ¿Cómo va a entrar esa nueva dinámica aquí en Montevideo? Esa fue una de mis críticas. La departamental del partido, desde que Laura Raffo renunció, nunca más se reunió. Fue en mayo del año pasado. Nunca tuvo quórum, ni siquiera para elegir un nuevo presidente. No hay ningún lugar en el que yo esté convocado a discutir sobre la coalición republicana. Se da por ello. Es un debate de la prensa, o en la prensa. Cuando me convoquen la mayoría del partido que la tiene aire fresco a hablar del tema, vamos a ir encantados con esta gente. Y veremos quién es el candidato, cuáles son los criterios para elegirlos y cuándo lo decidimos. Todavía no hemos tenido el aire, el espacio político para reunirnos formal o informalmente a discutir este asunto. Ha sobrevolado la candidatura de Juan Sartori en este panorama. Usted anteriormente ha sido crítico de algunas maneras que tiene el candidato, el posible candidato. ¿Qué opina de esto que se ha generado últimamente? Yo he sido crítico algunas veces con Juan Sartori. No con su candidatura, no hay nada más lindo que plebiscitarse ante la gente. Será la gente la que diga lo que valemos cada uno y cómo se siente representado cada uno y por quién. Así que si sale a la cancha, va a robarlo, va a ayudar al partido.